¡Gracias! Estoy enamorada de todo este apoyo Yo sé que ella está feliz Y yo sé que ustedes vinieron a escucharla a ella Disculpen por la foto Pero queríamos que todos ustedes se sintieran Como que estábamos en el patio de Altagracia Para nosotros un orgullo tenerla aquí Para nosotros Nueva York la recibe Nueva York le entrega la llave Le entregamos nuestros corazones Vamos a tener oportunidades Que ella nos va a hablar Don Patio Señores, primera vez que después de la pandemia Yo vengo a un parque con tanta gente ¡Gracias papá Dios! Hemos vuelto un poco a la normalidad Y yo creo que es una bendición Que para abrir esta normalidad Tengamos Altagracia hoy aquí Así que todo lo que publiquen en las redes sociales Háganlo con el hashtag El Patio en Nueva York ¿Ok? ¿Con qué hashtag lo vamos a hacer? El Patio en Nueva York Sin más nada, Altagracia va a tener una conversación con ustedes Antes de la transmisión Antes de la transmisión Ahora Y quizá no haya tiempo para muchas preguntas Pero ella se va a quedar aquí después de las seis y media también Un momentico Pero ahora para que ella no explique Y no hable de los temas que ella quiere Así, un aplauso para Altagracia Conchi Tejeda no se ha alzado Conchi Dios mío, que Conchi me ha alzado Se quedó por allá Bueno, yo Es muy cursi decir, ¿verdad? Dice, ay, yo no esperaba a tanta gente Pero es verdad Miren, aquí está la madrina del patio La doctora Francia Cantizano Ustedes saben que Mírenla allá La doctora Cantizano es la madrina del patio Porque ustedes saben que el patio surgió en medio de la pandemia Y yo un día cogí el teléfono Y empecé a enseñarle las orquídeas a la gente Y entonces Al otro día, ¿verdad? Yo no iba a volver a enseñar orquídeas Porque la habían visto el día anterior Y Panchi me dijo, dije Pero vuelve y enseñe Y así fue que nació el patio Que es un espacio Que no es informativo Porque no es un programa estructurado Como sin maquillaje Pero que es un espacio Para compartir con los dominicanos Y la dominicana Donde quiera que estén Para mí Estar aquí es muy importante Porque en los últimos dos años Las veces que estuvimos aquí Estuvimos en el esfuerzo De la Marcha Verde Fundamentalmente Después de la coalición democrática Nuestro país Está viviendo un momento histórico Importante Y yo digo Con lo que está pasando en el país Yo no soy militante de partidos No soy No tengo nada que ver con el gobierno Pero digo con lo que está pasando En este momento En cuanto a la justicia Y la lucha contra la corrupción Por lo que marchamos miles Lo que yo decía Cuando me decían Que la Marcha Verde No servía para nada Y yo decía Yo no sé para dónde vamos Pero vamos bien Yo no sabía para dónde íbamos Pero íbamos bien Y mucha gente creyó Que los que caminamos Millones de metros Miles de kilómetros Eso no sirvió para nada Pero sirvió para muchos Y una de las cosas Para las que sirvió Es para que nos encontráramos Más allá de la lucha Contra la corrupción Incluso Para que nos encontráramos Dominicanos y dominicanas De distintas edades De distintos orígenes De distintas procedencias De distintas formas De pensar Había mucha gente Que no piensa igual que yo Que no piensa igual que ustedes Porque nadie tiene que pensar igual El pensamiento Es más Si todo el mundo pensar igual El mundo fuera aburrido Pero Yo pienso que ese privilegio Que tuvimos De sentirnos protagonistas De un momento de la historia Nadie nos lo va a quitar Eso es como lo bailamos Entonces para mí De verdad Que es Todo un privilegio Estar aquí Todo un privilegio Que ustedes vengan Y todo un privilegio Que ustedes No me respalden a mí Porque yo creo Que esto no es personal Yo no creo Que ustedes Están aquí Respaldando A una persona Que se llama Altagracia Salazar Aunque sea yo Yo creo que la gente Está aquí Porque ustedes creen En el periodismo decente Y el periodismo decente Ese periodismo Que no fui yo Sino que hay decenas De gente como yo Que en la época De oro De la bocina De la repartidera De dinero De comprar todo Decidió no venderse Y yo creo que eso Que no soy yo Que es Marino Que es Edith Que es Juan Bolívar Que es Fuchi Ese periodismo decente Es el que ustedes Han respaldado Y no necesariamente Tiene mi nombre La otra cosa Es que nuestro país Estuvo muchos años Desmovilizado Mucha gente Que estaba aquí Me decía alguien ayer Que estaba convencida Que nunca iba a volver A República Dominicana Y que no valía la pena Que consideraba Que República Dominicana Era un espacio Que ya había que cerrarlo De su vida Sin embargo Aún con la precariedad Económica Aún con la pandemia También hemos recuperado La esperanza Y esa recuperación De la esperanza No tiene precio Si alguien quiere hablar Yo hasta dentro de ¿Cuántos minutos? Diez minutos Ocho minutos Se le puede el micrófono Levanten la mano Y yo con los ojos cerrados Yo voy a apuntar Lo voy a coger Porque aquí hay demasiada gente Y venga inmediatamente Aquí al micrófono ¿Quién desea Hacerle una pregunta Alta gracias? Está bien El señor De la camisa blanca Usted mismo Venga Entra por ahí Oh, usted está grabando Ah, está grabando Está grabando Venga Otra vez Su nombre Y su pregunta Saludos Mi nombre es Felipe Feli Los Mina Los Mina Aplausos para mí Pueden aplaudir Como es para mí Nueva York Soy del Bronx Almirador inmenso De esa bella dama Y la pregunta Y la pregunta mía es ¿Por qué no hacen algo Contra los motoristas Que siempre viven Haciendo robos Engañando a la gente Y no hacen un trabajo Esticado Para poder frenar Los motoristas Y esos robos Y esos robos Locales La pregunta no es mía La respuesta no la tengo yo No Yo no apiro Ni a primer alcalde De Nizao Pero yo le voy a decir Una cosa La gente responsabiliza Muy fácil Y le echa la culpa De cualquier problema A los pequeños delincuentes Los problemas Sociales No se resuelven Con leyes En República Dominicana Hay un millón De motoconchistas Que es un millón De gente desempleada Escondida detrás De un motor El que tiene un empleo No motoconcha El que tiene un trabajo Digno No motoconcha Entonces responsabilizar Al motoconchista Que no todos son delincuentes Aunque hay delincuentes De los niveles De delincuencia común Que tenemos Es cómodo Yo creo que Yo no tengo la respuesta Pero creo que Si las condiciones de vida En el país Mejoraran Mejoran En líneas generales Todo lo que tiene que ver Con la delincuencia Yo soy media feminista Media nada más Una pregunta de una mujer Venga ¿Es un hombre? ¿De dónde viene? Joani Morales De Santiago Yo estoy de Yonkers Ok, pues póngase aquí Haga tu pregunta Alta gracia Yo sé que En tus programas Tú te manejas Ah, perdón Yo sé que En tus programas Te manejas Con discreción Vamos a decir Con ética periodista Más que discreción Pero fíjate Pero fíjate El tema de la corrupción Que es un tema Que es un tema Bueno, la pregunta Ella quiere que me vaya la pregunta La pregunta es La pregunta es Dentro de las informaciones Que tú manejas En el tema de la corrupción Que yo sé que tú no lo sacas A luz pública Porque por lo que hablamos Tú tienes Esperanza O tienes O podemos poner la fe O la confianza De que vamos a lograr algo ahora Esa es mi pregunta Miren, yo no tengo la esperanza Yo estoy segura Miren, no es No es Porque yo confío En el sistema de justicia Nosotros tenemos Por primera vez Y eso es un privilegio Un ministerio público No solo independiente Sino que está trabajando Los fiscales De la persecución De la corrupción Trabajan Siete días de la semana Lo que voy a decir Aquí A mí me visitó Una de las De los fiscales No voy a decir el nombre Un viernes a las nueve de la noche Y cuando llegó a mi casa A mí me dio pena Porque era viernes A las nueve de la noche Y esa persona Estaba con la ropa Con la que había salido De su casa A las diez de la mañana Trabajando Yo no confío En los jueces Porque el partido De la liberación dominicana Controla el sistema De justicia Pero ustedes saben Que está pasando Que jueces bandidos Están fallando bien Porque le tienen miedo A la presión de ustedes Esa presión permanente De la gente Tiene a jueces bandidos Contra la pared Entonces yo pienso Que creo en eso Porque ustedes No van a dejar de presionar Estamos Que a ver Incluso se han cometido Injusticia En algunos casos Y antes Saqué esto Cuidado Se fue el internet Esta presión Que mantiene la gente Eso Tiene a mucho Presionado Lo tiene presionado Se fue el internet Estoy preocupada Yo quiero saber Los nombres De estas dos bellezas Que están aquí Ven acá papi Porque ellos Están metidos De la bandera Dominicana Lía Marino Lía tu nombre Hola Mi nombre es Lía ¿Tu nombre es cuál? Lía Mi nombre es Zerri Un aplauso A Lía Y a Zoe Que ven en el patio Gracias por estar aquí Hija de la dejada De Altagracia O sea Esta cuestión De familia Oye Que la bautizan Cuando Altagracia Mi cédula Tenía Señores Altagracia ¿Qué tiempo tenemos? Cinco minutos No Ya hay que salir Señores Después del patio Vamos para allá Pero después del en vivo Después del en vivo Entonces hacemos Otra ronda de preguntas ¿Ok? Una rondita Entonces Voy a poner el micrófono Para que podamos verlo Entren a la página De Altagracia Por el YouTube Y en el Facebook Para que lo compartan Y ustedes pueden hacer Su en vivo Pero sobre todo Compartir El en vivo Que Altagracia De hacer Porque Nosotros somos Los primeros Nueva York Siempre está primero ¡Eso es!